El doctor Sergio Cuello hace unos días se despidió y dio un comunicado a los medios de comunicación en donde habló de este supuesto caso de discriminación del cual usted hacía referencia en un matutino local. Mira, yo creo que el doctor Cuello exageró un poco, eso fue una nota periodística el día 28 de marzo en la cual a criterio de la defensa había sido mal dictada una prisión preventiva, puesto que a criterio de la defensa no había la prueba suficiente como para dictarla. Se debe haber molestado por la nota, razón por la cual él sacó una resolución que a mí personalmente no me afecta nada, él simplemente ha hecho una especie de autoincriminación, remitiendo todos los antecedentes al INADI, a lo fin y que investiguen si su conducta encuadra o no en algún ilisto, llamémoslo de alguna manera, respecto a este dictado de prisión preventiva. También comunicó este hecho a la Fiscalía General. Yo creo que exageró un poco, él tiene que estar dispuesto al ser un funcionario público, tiene que estar dispuesto a recibir críticas y a disentir. El derecho no es como las matemáticas, una ciencia exacta, donde 2 más 2 es 4. La ley permite interpretaciones, no tan solo de la ley, sino de los hechos acontecidos. Yo creo que el debate, el disentir, eso enriquece a todas las personas en la labor diaria. ¡Gracias!